Muy bien, pues entonces, esta plática es un poquito rápida, yo lo sé que una hora de repente es muy poquito para interactuar y me gustaría darte mucho más material. Entonces, el día de hoy voy a enfocarme en conceptos mucho, pero también te voy a mostrar un poquito de código. Yo soy de las personas que cree que se aprende más a través del ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver varios ejemplos durante esta charla que estaré dando, digamos, con mucho gusto. Obviamente, agradezco la oportunidad a Software Guru por hacer este espacio disponible para que aprendamos más cosas, ¿no? No solo el desarrollo, sino hay muchas cosas alrededor de toda esta industria de tecnología. Entonces, muchas gracias. Si por ahí tiene un problema, por favor, le pediría a nuestro moderador que amablemente por ahí nos diga para cualquier cuestión, ¿no? Y en otras cosas tan random con la vida misma, hoy estaba viviendo que, por ejemplo, Stephen Hawking abrió su tesis doctoral que se llama Propiedades de Universos en Expansión. Eso no tiene nada que ver con el tema, pero a mí me gustan los temas también que no son tan como que triviales. Y el universo para mí es una de las cosas más maravillosas que hay que descubrir todavía. Que bueno, eso es otro tema para otra conferencia, ¿no? En fin. Entonces, el tema del día de hoy es Angular y Node.js, pero para tiempo real. Entonces, mi nombre, Alex Arriaga, es un placer poder estar contigo. Voy a arrancar, soy un poquito violento, por así decirlo, para ver contenido. Entonces, voy a curarme mucho con esta presentación. Angular, probablemente ya has escuchado hablar de él. Angular es un framework profesional enfocado en aplicaciones Enterprise, que te da la ventaja de que puedas generar aplicaciones muy grandes, muy robustas, utilizando JavaScript. En particular, la versión que voy a estar utilizando de Angular es la versión 4, que es la versión, digamos, estable más reciente. Aunque prácticamente la versión 5 ya está por salir. Eso es importante recalcarlo. Asimismo, Angular es un framework mucho más grande que Vue, por ejemplo, o mucho más grande que React. Angular lo considera, de hecho, un framework bastante robusto que podrías utilizarlo cuando tengas aplicaciones realmente grandes, ¿no? Con un poquito de background sobre Angular, es creada por Google. Angular, en su primera versión, se llamaba, de hecho, AngularJS. Debido a que solamente se programaba en JavaScript. Cuando se comienza a generar la versión, los de Angular deciden cambiar completamente, digamos, la forma en cómo se programaba esa versión anterior. Y, en su lugar, introducen el uso de TypeScript. TypeScript como lenguaje, en este caso, de desarrollo. Que, de hecho, lo que te recomiendo es que tomes, dado que es el que mejor está documentado. Se puede programar también en JavaScript 2015. Sin embargo, no te lo recomendaría, dado que los ejemplos casi no están construidos en esa versión. Ahora bien, Angular se libera más o menos en sus nuevas versiones cada seis meses, seis, siete meses. Está por salir la versión 5 a finales de este mes, prácticamente la próxima semana o principios de noviembre. Hay un evento internacional que se llama NGConf, que se organiza cada año. Normalmente es en Salt Lake City. He tenido oportunidad de asistir a dos de los anteriores. Es un evento muy, muy bueno. Es a nivel profesional muy, muy bueno. Es un poquito caro, más o menos, la entrada anda por 2.200 dólares, más o menos. Entonces, la inversión sí es algo alta. Angular como framework, de hecho, no está tan enfocado en un mercado, digamos, para aplicaciones pequeñas. Se sugiere que sea para enterprise, ya que el tipo de cosas que puedes generar realmente sí son aplicaciones muy grandes. Y bueno, la página oficial es Angular I.O. Angular I.O. que contiene, de hecho, toda la documentación de componentes, la documentación, en este caso, del framework como tal. En particular, hoy vamos a estar utilizando Angular para desktop, ¿no? Hay también una versión, en este caso, para mobile, que puedes utilizar con otras cosas como NativeScript o incluso con Ionic, por ejemplo, para hacer aplicaciones híbridas. Pero bueno, eso no viene hoy. Las ventajas, te comentaba que Angular es un framework orientado a lo que se conoce como el mundo enterprise. Y cuando decimos el mundo enterprise, enterprise, no estamos hablando de sistemas que interactúan con muchos tipos de backend, que tenemos, no sé, 200, 300 servicios que integrar bajo un esquema, en este caso, headless, ¿no? Angular como tal es muy bueno para organizar aplicaciones complejas. Entonces, su escalabilidad es impresionante. Algo que me gusta mucho es que está muy orientado a componentes. En este caso, por ejemplo, siempre vas a ver tu aplicación como componentes aislados. Es decir, por ejemplo, yo tengo un sidebar, tengo un header, tengo un footer, tengo un content, o tengo, por ejemplo, un sistema de comentarios, ¿no? Siempre hay que pensar en componentes. De hecho, Angular toma cierta inspiración de los famosos web components, que pues es un estándar que ya prácticamente está completo en algunos navegadores. Ahora bien, si lo comparamos con herramientas como Polymer, por ejemplo, bueno, Polymer es más estricto en cómo implementar los web components. Angular toma inspiración, pero no utiliza el estándar. Eso es importante resaltarlo. Angular propone su propia forma de organizar componentes. Te comentaba que es perfecto para comunicar múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, imagínate que tienes que comunicarte con una base de datos no relacional como MongoDB o Couch o Cassandra. O por el otro lado, tienes MySQL o tienes SQL Server o tienes DB2 de IBM o tienes Oracle, ¿no? Y cada uno tiene diferentes backends. Por ejemplo, el de Oracle, pues tiene Java. El de SQL Server quizás tenga toda la plataforma de .NET encima de él. Y por allá tienes una cosa de PHP que se comunica con MySQL. Y por aquí tienes una cosa de Node.js que se comunica contra Mongo, ¿no? Entonces, integrar todas estas tecnologías de backend mediante REST APIs o algo nuevo como el sistema de queries de Facebook. Bueno, en este caso, Angular puede ser muy bueno para este tipo de cosas. Realmente es muy, muy bueno. Te comentaba que utiliza el TypeScript por dentro. No utiliza como tal JavaScript. TypeScript se recomienda TypeScript dado que nos da más interfaces, por ejemplo, el hecho de tener los modificadores de accesibilidad más transparentes. Si vienes de Java o .NET, por ejemplo, TypeScript es casi casi inmediato el conocimiento que vas a tener. O más bien, la adaptación hacia TypeScript es muy natural, si vienes de esos lenguajes de backend. Otra cosa de Angular es que es extremadamente asíncrono. Compensado para hacer un framework asíncrono. Por dentro, de hecho, utiliza una biblioteca que se llama RxJS, que es Reactive. Y utiliza, en este caso, el port para JavaScript. Pero, en general, Angular está preparado con algo que se llaman Observables, que es un mecanismo de comunicación asíncrona que, en este caso, nace con esto de la programación reactiva, ¿no? Es muy, muy bueno. Esa biblioteca fue creada por gente de Microsoft. Actualmente está libre, la puedes utilizar sin Angular. Pero, bueno, Angular tiene su base en ello. Ahora, también te voy a hablar un poquito de lo que no es tan bueno de Angular. Es decir, tenemos desventajas, evidentemente. Es un poquito pesado para aplicaciones pequeñas. Generalmente queda entre 400 y 600K en una aplicación intermedia, digamos, no tan grande. Con Material Design, quizás, con Bootstrap o con cualquier otra biblioteca, con Moment. Normalmente empaquetamos estos en mongos. Ahora bien, en la última versión que, de hecho, la acabo de descargar hace una semana, más o menos, la versión 4.4.3, tenía ya unas mejoras muy buenas. Me impactó bastante porque redujeron un montón cuando activamos el A-Head of Time Compilation en Angular, que es un tema más avanzado. Pero, bueno, te debo recalcar que el ecosistema en Angular es complejo. Tenemos que aprender TypeScript, quizás tenemos que utilizar System.js, cosas como Webpack. Tenemos que estar acostumbrados a los linters y, por supuesto, a los observadores como mecanismo de sincronización o de comunicación asíncrona. Entonces, si no has utilizado ninguna de estas herramientas, a lo mejor la curva de aprendizaje de Angular sí puede ser alta. Yo calculo que más o menos necesitas dos meses, si es que no sabes nada de este tipo de ecosistema, para realmente sacarle jugo al framework. Eso no quiere decir que no lo puedas hacer, sino simplemente a lo mejor te vas a sentir un poquito frustrado al intentar hacer cosas que normalmente estabas acostumbrado, por ejemplo, con jQuery o con vanilla JavaScript, ¿no? Hola, Les. Sí. Ah, les comentan en el chat que si te puedes despegar un poco del micrófono y que si puedes hablar un poco más despacio y que vas un poco rápido. Ok. Sí, lo que pasa es que quiero ver un poquito de código fuente. Entonces, de hecho, esa grabación se queda. Entonces, quisiera mostrarles en esta hora lo más que se pueda, pero obviamente quiero llevar conceptos. Esto desde Texas Angular te vas a encontrar en muchos lugares. Entonces, como que no me interesa mucho tanto. Sí me interesa que sepas que es un framework que está orientado a Enterprise, que es lo principal, pero que también tiene desventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de estos conceptos como inyección de dependencias o el concepto de zonas, que son básicamente para administrar código asíncrono. Y obviamente hay cosas más avanzadas como los objects, los streams y los observables, que son como que de los temas que se tocan al final en un curso de Angular, pues, más avanzado, ¿no? Bueno, me confirman por ahí si con eso redujo ahorita un poquito el input del micrófono. Entonces, en teoría debiera disminuir el volumen. ¿Ok? Bueno, entonces, si tienes ventajas, ahorita en la parte de preguntas y respuestas, si tuvieras alguna cuestión ya en particular sobre Angular, la podemos responder. Entonces, te voy a hablar un poquito de este ejemplo que quiero crear contigo, que es de Angular. Angular, voy a ir, en este caso, a una terminal. Recuérdate, tú puedes hacer tu terminal, la que tengas ahí a la mano, no pasa nada. En Angular tenemos una cosa que se llama CLI. Entonces, esta CLI básicamente es una especie como de ayuda que se hace por un paquete que viene con MPM, se instala con MPM. Y lo que podemos hacer es generar código boilerplate. Por ejemplo, si no quiero arrancar mi aplicación completamente desde cero, tengo como esta línea de comandos que me ayuda a autogenerar código. Y ahorita vas a ver que yo la voy a autogenerar con esta. Se instala muy sencillo, es npm install menos g arroba angular diagonal CLI. Y con eso, automáticamente vas a poder instalar la CLI. Yo ya la tengo instalada. Entonces, para generar una aplicación nueva de Angular, sería con ng new. Y, por ejemplo, en este caso voy a generar una aplicación que se llama sgvirtual-angular. Vamos a generar nuestra primera aplicación de Angular. En este caso, este asistente, por así decirlo, de creación de proyectos, autodescarga las dependencias. Yo no tengo por qué preocuparme de qué dependencias de Angular requieren. Por ejemplo, Angular utiliza, te platicaba, rxjs y también utiliza soundjs. Entonces, eso si uno lo tienes que administrar a mano, lo administra por ti la CLI. Este comandito que está acá, ng, de hecho es de Angular, eso es la CLI, básicamente. Muy bien. Entonces, esto puede traer un poquito dependiendo de tu conexión de red, porque realmente aquí descarga todas las dependencias, absolutamente todas las dependencias. En mi caso, para trabajar con Angular, uso normalmente un entorno de desarrollo que se llama webstorm. Webstorm, en este caso, es un entorno de desarrollo integrado ya profesional para hacer cosas de frontend. Tiene una licencia gratuita para estudiantes. La licencia oficial de developer sí es un poquito, digamos, más cara, pero pues no es nada que no puedas pagar si ahorras y si te dedicas, sobre todo profesionalmente, al desarrollo de aplicaciones, ¿no? En general, la inversión que se hace cuando entras a Angular sí es un poquito alta en inicio, tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Pero créeme que es un framework que, si te interesa, por ejemplo, hacer aplicaciones mucho más grandes, definitivamente va a pagar más adelante. O sea, la inversión creo que lo vale, considero que lo vale, aunque sea un framework, digamos, caro en principio, ¿no? Bueno, entonces, esta herramienta es la que voy a estar utilizando yo para hacer mi código fuente, que en este caso es Webstorm. Yo ya lo tengo aquí instalado. Aquí están. Entonces, para abrir un proyecto simplemente debes navegar, pues ya sabes, en tu estructura de directorios. En mi caso está Insights, Learning, y aquí acabo de generar este proyecto que lo hice con la CLI, ¿no? Vamos a abrir este proyecto. Y este proyecto tiene básicamente el código fuente base de Angular. Entonces, voy a ejecutar aquí rapidito un repositorio de Git, simplemente para tener un punto de inicio. ¿Sale? Esto es para que luego te pueda compartir este repo. Perfecto, ya tengo entonces una versión inicial. Ahora, ¿cómo arranco mi aplicación por primera vez? Porque aquí ya genero todos los archivos, si notamos. Están, en este caso, el SRC, la carpeta de app, que sería la carpeta principal de código. Y cuando yo quiera arrancar mi aplicación de Angular, en este caso, simplemente debo ejecutar la instrucción ng, y luego espacio, y tendría la opción de server. Básicamente, esta opción lo que hace es que genera un servidor, por así decirlo, localhost, de donde yo pueda, perdón, debo estar, obviamente, en la carpeta, ¿verdad? ng server. Esto genera un servidor local en el puerto 4200, por defecto, si notamos acá, aquí lo está levantando, en el localhost 4200. Este localhost nos va a servir para hacer todo el desarrollo de nuestra aplicación de Angular. Está preparado para eso. Lo que pasó aquí es que Webpack entró en acción. Webpack es una herramienta para hacer aplicaciones de frontend de manera, pues, un poquito más controlada, más profesional, y entre muchas cosas, lo que te permite hacer, por ejemplo, es utilizar y transpilar código ECMAScript 2015 o código TypeScript a su versión en ECMAScript 5, o sea, a versiones que funcionan en Internet Explorer viejitos, por ejemplo, el 8 o el 9, ¿no? Eso nos permite hacer Webpack mediante sus loaders. En general, Webpack es una herramienta mucho, muy poderosa. Angular la utiliza por dentro para hacer toda esta magia. Bueno, si abrimos localhost 4200, esto se lo va al mundo de Angular. Si notas, básicamente tiene nada más el loguito, y tiene aquí un enlace a la documentación de la CLA, y que es la herramienta de línea de comandos que estamos utilizando en este momento. Asimismo, tiene un link hacia el blog, que básicamente es el oficial, y tiene aquí el ejemplo básico para que hagas una aplicación siguiendo su documentación. Perfecto. Bueno, ya tengo mi aplicación corriendo. Ahora bien, esto simplemente fue una aplicación de Angular. Voy a hacer mi primer ponente de Angular. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña en este caso. Aquí está una pestaña. Voy a entrar al directorio que contiene mi código fuente que se llama SG Virtual Angular, y voy a utilizar también la CLAI para generar componentes. En este caso, la aplicación que te voy a mostrar el día de hoy es una especie como de chat pequeño, un chat que te permita intercambiar mensajes en tiempo real. Podríamos hacer otra aplicación más compleja, pero por el tiempo, realmente, y con eso creo que no muestro los conceptos básicos de este tipo de paso de mensajes, que no son mensajes tradicionales. Entonces, vamos a ver. Voy a generar un nuevo component. Entonces, sería la instrucción engine, luego sería generate, y luego component. Y aquí pones el nombre de tu componente. Por ejemplo, voy a hacer un componente de mensajes. Si yo ejecuto esta instrucción, lo que me va a generar son varios archivos, que en este caso son cuatro. Un componente de Angular normalmente se compone al menos de tres. Se compone de una clase TypeScript, que sería esta. Se compone de un archivo CSS, obviamente donde puedes poner tus estilos, y un archivo HTML. Si viene de otros frameworks como Vue, por ejemplo, Vue generalmente deja por defecto en un solo archivo las tres cosas, ¿no? El template, la lógica de JavaScript, y el CSS. En Angular no seguimos ese patrón. En Angular dividimos las cosas un poquito más. Entonces, si voy acá, ahora notarás que tengo una nueva carpeta, que se llama mensajes. Ahí están. Y esto tiene el CSS, que por ahora está vacío. No tiene nada. El HTML, que por ahora dice MessagesWorks, nada más para demostrar que está funcionando este componente. Y lo importante por ahora es esta clase de TypeScript. Esta clase de TypeScript contiene, o va a contener en algún momento la lógica para arrancar nuestra aplicación de Angular. Voy a cambiar a Emascript 6, en este caso, para tener la última versión activa en mi WebStorm. Y también voy a configurar un poquito más grande mi fuente para que pueda verla de mejor manera. Este IDE, recuerda, es WebStorm. Es más grande que Visual Studio Code, que en este caso es un editor muy bueno para manejar Angular también. Es una opción en caso de que no quieras pagar. Pero, bueno, este es otro tema. Listo. Entonces, este es mi componente. Ahora, ¿yo cómo lo utilizo? Por defecto, Angular trae un módulo. Básicamente, un módulo es una agrupación de componentes. Como que es más grande. Automáticamente, la CLI, sin otras, me agregó aquí una referencia a mi MessageComponent, y lo puso como parte de las declaraciones del módulo. Entonces, ya estoy listo para utilizarlo. En este caso, el componente principal de Angular se llama AppComponent, que en este caso es donde está el logo. Voy a quitar todo este contenido del logo, y en su lugar voy a generar aquí simplemente un H1, y vamos a ponerle Angular en tiempo real, ¿no? Simplemente para creer que esto está funcionando. Si guardo, en este momento se ejecuta el proceso que está aquí vigilando por cambios, que es un Watcher de Webpack. Recompila todo, y en este caso me deja, mira, mi cambio ya listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo incluyo un componente dentro de otro componente? Que en este caso el componente padre va a ser el AppComponent, y el componente hijo sería el MessageComponent. Resulta que en Angular, cuando declaras un componente, declaras una cosa que se llama selector, que es esto. Entonces, este selector es como si generaras un nuevo tag de HTML. Así, es decir, es como si generaras un nuevo tipo de párrafo o un nuevo tipo de list item, etcétera de cosas. Pero aquí lo que hacemos es básicamente un nuevo componente que se llama AppMessages. Esto es importantísimo. Recuerda, esto que está aquí es lo que pones como selector de componente, que automáticamente la CLI me lo generó. Bueno, entonces, en este caso, si notas, ya se recompiló mi aplicación, y ahora dice que Mensajes está funcionando. Ahí es donde vamos a meter toda la magia ahorita para comunicarnos contra Node.js. Vamos a preparar entonces nuestra interfaz un poquito. En este caso voy a meterle un poco de controles de formulario a mi aplicación de Angular, ¿no? Entonces, en la plantilla de Messages, aquí, donde ahorita tengo el párrafo que dice MessagesWorks, voy a estar creando, en este caso, la base de mi componente para enviar mensajes. Necesito un botón, necesito un input donde voy a poner mi mensaje del chat, y obviamente necesito un evento de un clic, ¿no?, para hacer el submit. Hagamos eso de forma rápida. Vamos a ir a nuestra plantilla entonces. Voy a estar utilizando... Sería bueno que vaya por bootstrap o algo así para que no tenga que generar todo a mano. Voy a ir por bootstrap en su versión que no es beta, es decir, en la versión 337. Esta es la versión anterior de bootstrap. Voy a incluirlo rapidito como desde una CDN. Sin problema aquí, a mi aplicación. El archivo base de Angular es el index HTML, entonces ahí puedes meter hojas de estilo de forma directa, digamos, en este caso, si vienen de una CDN. Acabo de meter bootstrap, y eso me va a permitir entonces utilizar las clases de bootstrap en mis componentes. Para demostrar, por ejemplo, que esto funciona, voy a generar aquí un botón rápido, nada más para demostrar que esto funciona. Vamos a ponerle las clases de bootstrap, que son btn, btnprimary, por ejemplo, y aquí le vamos a dar enviar mensaje. Por ahora, si este botón se ve bonito, quiere decir que bootstrap está siendo cargado correctamente. Vamos a ver. Voy a ir en este caso acá, y nota, mira, mi botón ya está bonito. Entonces quiere decir que bootstrap ya está cargado correctamente como estilos. Perfecto. Entonces voy a utilizar una clase especial de bootstrap también para limitar el contenedor, que en este caso no me gusta que esté pegado a la derecha. Eso básicamente lo vas a centrar. Ahí están. Y finalmente aquí voy a empezar a hacer magia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es un formulario. Como en este caso no quiero generar todo desde cero, voy a utilizar entonces unas clases de bootstrap, por ejemplo, la de form control y la de form group, ¿no? Entonces, para agrupar controles de formularios en bootstrap se hace de la siguiente forma. Básicamente generas un label y un input, ¿no? Este label, vamos a decirle que va a ser para nuestro mensaje, y aquí puedes ponerle o no puedes ponerle clases. Por ahora no necesita una clase. Y vamos a poner una cajita de texto donde vamos a poner, en este caso, el mensaje que queremos mandar. La clase de bootstrap, para que se vea bonito, se llama form control. Esta clase nos permite hacer, pues, básicamente un mensaje bonito nada más. Y, pues, con eso creo que tenemos suficiente para hacer magia. Obviamente, ah, perdón, esto tiene que estar dentro de un formulario, ¿verdad? Para que esto funcione bonito. Ahí está, ahí está. Perfecto. Tendría mi formulario. Ahí está, mira. Obviamente aquí no hace nada. Es momento de que a nuestro botón le pongamos un evento. Entonces, los eventos en Angular se ponen de la siguiente forma. Básicamente diríamos, cuando alguien le dé clic, lo que vas a hacer es ejecutar este método, que le vamos a llamar sendMessage. ¿Sale? Y, en este caso, este evento debemos crearlo a nivel de componente. Ahorita estoy en la plantilla. Ahora debo abrir el archivo que se llama messageComponent. Y es, que es hacer la clase de TypeScript. Aquí debo declarar este método. Y, en este caso, por defecto, en este momento pudiera ser un console.log por ahora. Nada más para saber si está esto funcionando. Vamos a poner clic. Ah, por cierto. Si estás utilizando la CLI, trae un linter integrado. Entonces, es el linter checa sintaxis y lo que pide es que todo esté con comillas simples en lugar de comillas dobles para mantener consistencia. Si vamos a nuestra consola y yo intento ejecutar mi aplicación, en este caso, con el clic, ¿no? Se ve. Nota que ahí está haciendo el clic, pero, pues, si notas, está como que recargando la página, ¿no? Eso es porque aquí podemos recibir el evento, básicamente. El evento de un clic. Y sería bueno que no haga nada, ¿no? En este caso vamos a hacer que haga algo. Eso se hace como un prevent default, básicamente. Y del otro lado, en la plantilla, debo pasar el evento, ¿no? Aquí. Ahí está. Y eso, una vez que le dé clic, básicamente evita que recargue la página. Mira, ahora sí, ya está contando. Llevo 6 clics, 7 clics. Perfecto. Así de sencillo, agregas un evento a Angular, ¿no? Muy bien. Vamos muy bien. Ahora, aquí, en este caso, se está quejando porque el input no tiene un ID con este nombre. Y con ese ID. Perfecto. Ahí está. Ese va a ser mi mensaje. Hasta ahí vamos. Perfecto. Ya generé mi interfaz. Ahora, puedo hacer una cosa que se conoce como Two-Way Data Binding. En este caso, el enlazar un control de formulario hacia una propiedad de un componente de Angular. Por ejemplo, yo quisiera que cuando aquí le den clic, esto se capture en una variable para que yo pueda enviar esa variable después hacia el servidor. Entonces, en este caso, esa variable la voy a capturar mediante una instrucción que se llama ngModel que te permite asociar una variable que sea declarada en tu componente. O sea, aquí. Imagínate que tienes una variable que se llama mensaje. Ahí está esa variable. Y esa variable la vamos a enlazar, en este caso, hacia nuestro input utilizando esta sintaxis que en inglés la conocen como banana y narro. Pues, no sé. Dicen que esto es como un patanillo. Pues, digamos que sí. Se llama ngModel. Y esta instrucción nos permite enlazar, entonces, la variable mensaje que acabamos de declarar aquí contra un elemento de formulario. De tal forma que, por ejemplo, cuando yo vaya al mensaje, aquí podría sacarlo. Aquí voy a sacar el mensaje que acaba de escribir el usuario. Ahora bien, esto va a fallar. Está bien. Y no he visto muchas personas que se pasan aquí la vida de que, oye, ¿por qué no funciona? Dice, no se puede enlazar el ngModel, dado que no es una propiedad del input. Nadie te lo dice casi, pero si buscas en Stack Overflow, te darás cuenta que, básicamente, como funciona Angular, es que utiliza módulos. Para que puedas utilizar los formularios con todo el poder que Angular te provee, necesitas decirle explícitamente que incluye ese módulo. Entonces, en mi app module, que es este archivo que está acá, está en app, app module, este, lo que voy a hacer es importar el módulo de formularios. Entonces, en este caso es el form module. Listo. Y este lo debo ser parte de mis importes de este módulo. Y con eso, automáticamente Angular va a reconocer que, obviamente, yo tengo, en este caso, activo el ngModel. Está recargando. Y si notas, ya no tiene problema. Ahora, si yo escribo, hola, aquí. Si notas, aquí ya puedo acceder mensaje. Aquí ya va el mensaje, ¿no? Genial. Perfecto. Entonces, acabo de hacer el binding de una variable, de mi componente, a un elemento de formulario. Y creo que, realmente, con esto podemos arrancar. Ahora bien, ahorita voy a hacer la parte de servidor y vamos a tener que comunicarnos con este servidor. Porque, obviamente, aquí nada más tengo el puro, la pura captura del mensaje, pero nadie lo está enviando. Eso lo haremos mediante un servicio. Así se llama en Angular, ¿ok? Pero voy a preparar eso para que se pueda enviar y ahorita regresamos a la parte de backend, ¿ok? Entonces, para generar un servicio que me permite enviar datos desde mi local hacia un servidor remoto, utilizo este concepto de servicio que tiene Angular. ¿Cómo genero un nuevo servicio? Pues para eso tenemos la CLI. En este caso voy a decirle ng generate service y en este caso le puedo dejar una ruta donde quiero. En este caso quiero que lo genere dentro de messages, o sea, aquí. Quiero que lo deje aquí adentro, dentro de services, diagonal, y este servicio se va a llamar, te parece que se llame messages, messages service. Básicamente es para enviar mensajes. Entonces, en este caso acaba de generar este directorio y generó un servicio. Un servicio, entonces, es una clase especial de Angular que nos permite, en este caso, enviar datos desde nuestra aplicación de Angular hacia un servidor remoto. ¿Listo? Ya está. Bueno, ahora, este servicio debo registrarlo como un proveedor de datos o proveedor de algo. Eso se hace a nivel de módulo, donde incluimos hace rato el forms module, aquí. Eso también podríamos incluir el servicio. En este caso voy a importarlo y se llama messages service. Ahí está. Lo voy a registrar como un proveedor. Un proveedor de servicio, básicamente. Así se vería. Y listo. Ahora bien, este proveedor de servicio lo podríamos programar a mano, pero no nos da tiempo a programar a mano todos los tipos de petición. Entonces, te dejé aquí un repositorio que más adelante lo podríamos compartir ahí por el chat. Hay un repositorio que se llama SG virtual real, tipo real angular. Y aquí, dentro de SRC, vas a encontrar, dentro de application, messages, services. Aquí hay una clase de TypeScript que se llama HTTP service. Entonces, esta clase la voy a copiar íntegra para que no tengamos que programarla y te le explico nada más qué es lo que hace por dentro. Entonces, voy a generar la ng generate. Ah, por cierto, y si no te gusta escribir tanto, la G significa generate, la S significa service y luego pones el servicio que quieres generar. Es la misma instrucción que di arriba, pero ahora estoy generando un HTTP service. ¿Ok? Vale. Entonces, pegándole acá, listo, se acabó. Ahí tengo mi servicio. Básicamente, esto lo que hace es enviar peticiones GET, peticiones POST, peticiones DELETE hacia un servidor remoto que le digamos cuál servidor remoto es y utilizando un token que en este caso, pues por ahora no tenemos tokens, pero cuando tengas servicios que necesiten protección, por ejemplo, solamente para que los usuarios autenticados puedan enviar mensajes, necesitarías un token para hacer eso, ¿no? No cualquier persona debería poder enviar mensajes, solamente los que tienen una sesión. Bueno, entonces, este message service ahora lo voy a hacer que extienda del HTTP service que acabamos de generar. Listo. Eso me daría acceso a todas las variables que necesito más adelante para hacer el envío de datos. Entonces, en particular, voy a darte un ejemplo de cómo enviar datos. Para eso, utilizamos un concepto que se llama inyección de dependencias. Aquí le voy a poner inyección de dependencias. Dependencias. Esto es muy similar a lo que se hace en Java con Spring. Básicamente, aquí le voy a decir, vas a inyectar una instancia del message service de forma automática de tipo message service. Y listo. Básicamente, eso lo que va a hacer es que va a autoindictar una dependencia de esto. Si te fijas aquí, o si en este caso me está diciendo que debo hacer un llamado hacia mi, ¿cómo se llama esto? Mi clase padre. En este caso, la clase padre se llama HTTP service y lo que espera es una instancia del módulo HTTP de Angular. Ok. Entonces, hagamos de caso. Realmente es muy sencillo para inyectar una dependencia. Simplemente pones otra variable, privado, por ejemplo. En este caso se llamará HTTP. dos puntos de tipo HTTP y eso es de Angular. Perfecto. Coma. Y lo que tenemos que pasar como barámetro a nuestro constructor padre es básicamente esa variable. Y listo. Si notas, TypeScript está muy orientado a objetos. Realmente, si trabajas con lenguajes orientados a objetos, TypeScript va a parecer muy natural de utilizar. Ya está. En este caso, ya tengo todo preparado para hacer el envío. Ahora bien, voy a hacer un método que realmente envíe el mensaje hacia el servidor. SendMessage to Server lo vaya a llamar así. Para que sea más claro, el mensaje va a ser una cadena. Y en este caso, por ahora, voy a sacar un console.log para que nos demos cuenta que está enviándose el mensaje. Vamos a llamar SendMessage, ¿no? y coma, le vamos aquí a enviar este mensaje. Y se acabó. Perfecto. Bueno, ahí está. En este caso, un console.log y ahorita voy a empezar a abrir un socket que nos permita hacer el envío, que eso es lo padre de esta sesión, el poder enviar mensajes en tiempo real, ¿ok? Bueno, la biblioteca que voy a estar utilizando se llama Socket.io y básicamente Socket.io es una biblioteca que te permite hacer envío por sockets, no por protocolos regulares, el envío de mensajes, pero en tiempo real, ¿ok? Voy a ir a la presentación de nuevo. Por ahora está bien. Esto es un ejemplo con Angular. Recuerda que vamos a estar trabajando también con Node.js. Y solamente para que te dé un poquito de contexto porque voy a empezar a trabajar ahorita con Node.js, Node.js es una cosa que nos permite ejecutar JavaScript, pero del lado del servidor. La ventaja de Node.js es que considero que su curva de aprendizaje es muy corta. Si ya sabes JavaScript, aprender Node.js es muy fácil. tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos paquetes que ya están creados para ti y obviamente ahí está su URL donde puedes ir. Bueno, voy a preparar mi aplicación para que pueda enviar mensajes con una biblioteca que se llama Socket.io. Para crear una biblioteca de cualquier tipo hacia Angular, lo único que tienes que ejecutar es esto. en PM y decir Install y voy a instalar el Socket.io Client. Entonces, Socket.io, su sitio oficial es este, básicamente es este, Socket.io y recuerda que te permite hacer envío de mensajes de forma muy fácil en tiempo real. Ahí está, está instalándolo. Eso lo que espero es que modifique el archivo package.json con mi nueva dependencia. Mira, aquí está la nueva dependencia, Socket.io Client. Entonces, voy a regresar a mi servicio que me va a permitir enviar mensajes y voy a hacer una instancia en este caso de Socket.io, una instancia que funcione, obviamente. Por ahora, esta instancia la voy a estar inyectando desde, en este caso, desde mi servicio, ¿no? Entonces, aquí voy a darle, voy a abrir un Socket, básicamente. Está una variable indefinida todavía. Voy a importar Socket.io porque lo voy a necesitar. Import y sería asterisco as aio from y en este caso sería Socket Socket guion no, perdón, punto.io guion client y en el constructor aquí, después de haber generado mi instancia con Super, lo que voy a hacer es inicializar mi Socket y eso lo voy a necesitar utilizando la función que declaré aquí arriba la de I.O. Socket.io te pide una ruta que en este caso va a ser a mi local por ahora, diagonal, diagonal, localhost y vamos a montar un servidorcito ahorita de Node.js en el puerto 3300. Ojo, esta conexión sería realmente ya un servidor de producción real cuando tengas un servidor pues que ya estés haciendo en producción. Listo. Ahora bien, Socket.io nos permite hacer uso de estas cosas, de algo que se llama emisión de eventos. Entonces, en este caso, cuando queramos enviar un mensaje, lo que voy a hacer es la emisión de un evento que le voy a llamar new message, mandando el mensaje que quiero que la gente vea. Y listo. Eso es básicamente todo lo que necesito para enviar un mensaje hacia Socket.io. Probablemente que tenga algunos errores los voy a corregir sobre la marcha, pero ya tenemos básicamente la base, ¿no? Vamos a ir a nuestra aplicación de Angular. Ok, perfecto. Entonces, aquí en este caso se queja de que... Oh, sí, al parecer se rompió mi transpiler. Vamos a reiniciarlo, que sería ngSurf otra vez. Vamos a dejarlo que empaquete todas las dependencias nuevas incluyendo Socket.io. Recuerda que eso te abre el mismo puerto, no tienes que abrir otro puerto, es el puerto por defecto. Eso no es interesante. Tiene uno que acaba. Entonces, ya tengo aquí preparado el envío de Socket. ¿Cómo realmente voy a enviar esto? Recuerda que tenemos nuestra plantilla cuando le dan clic al botón. Ahora, aquí lo que voy a hacer es realmente utilizar mi servicio. Es decir, voy a inyectar mi message service. Messages service. Dos puntos y se llama messages service. Y con este, ahora sí, ya puedo hacer algo como esto. .send message to server. ¿Cuál mensaje? Este mensaje. Y listo. Eso me va a permitir el envío de mensajes. Listo. Para el parecer ya está correcto. Ya se arrancó. Aquí me está diciendo que no hay un proveedor para el message service porque no tiene un proveedor correcto para el HTTP. Ok. Entonces, en este caso, este ¿dónde está? Este está fallando porque dice que no hay alguien que registre este otro servicio que se llama HTTP. Entonces, recuerda que eso se hace a nivel de módulos y debo aquí registrarlo como tal como una dependencia más de mi aplicación. En este caso se llama HTTP service que me permite el envío real de datos. Y lo voy a registrar como un proveedor. Entonces, proveedor, ahí está. Recargamos la aplicación. Eso va a reempaquetarla. Y... Ah, en el message services sí, claro, aquí, ¿qué caso tiene? No necesitamos este. Ok. No provider for HTTP. Perfecto. Eso también me falta un módulo que en este caso es el módulo de HTTP de Angular. Ahora, ¿cómo yo conozco todos estos errores? Porque pues obviamente me dedico a hacer aplicaciones. No, realmente esperaría que tardas un poquito más en determinar cuál es la razón de este error. Pero básicamente es una receta de cocina. Para cada módulo que utilices siempre debes registrarlo. Para cada proveedor siempre debes registrarlo. Es igualito. Ok, está recompilando. Listo, ahí está. Ahora bien, si te fijas aquí ya está intentando conectarse al servidor de Socker.io, pero pues no tenemos nada del otro lado de Node.js que nos esté escuchando por eventos. Por lo tanto, eso funciona. Allí está marcando errores. Pero la comunicación ya está hecha desde el punto de vista de Angular. Ahora, vamos a cambiar nuestro mindset un poquito e irnos hacia el backend. Vamos a hacer una aplicación ahora de backend, una aplicación de Node.js. Esta aplicación de Angular la voy a dejar aquí corriendo. Voy a ir a una nueva terminal y ahora voy a ejecutar, voy a hacer una aplicación de Node.js, en este caso en menos de 10 notos. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ir a un directorio donde tenga permisos, voy a crear mi siguiente carpeta que se llama SG Virtual Node.js, voy a ingresar a ella y voy a arrancar un proyecto de NPM. Recuerda que con NPM tienes una instrucción que se llama init y eso acaba de... Ah, por ejemplo, aquí no. CD, punto, punto. Eso está mal. Debo entrar a, en este caso, SG Virtual, pero al de Node.js, ¿no? Ahí, esa es la que debo ingresar. Perfecto, entonces, estando en la de Node, ahí sí puedo dar NPM init y eso me va a generar básicamente el esqueleto de un archivo package.json para administrar mis dependencias. Hecho eso, voy a abrir este proyecto. Este es el proyecto de Node. Otra vez repito, este ya no es el proyecto de Angular. Angular lo vamos a dejar por allá, en este momento aislado. Voy a abrir Node.js, una aplicación de Node que ahorita está limpiecita, no tiene nada y si te fijas acá tengo mi package.json. Lo único que voy a corregir es obviamente la licencia. Online, licensed, ahí está. Y voy a pregonar este repositorio como privado, más bien este proyecto como privado. Listo. Ahora por dentro voy a estar utilizando en Node.js utilizaré Socket.io, entonces voy a instalárselo en tminstall, Socket.io, Socket.io y luego menos menos Sage. Estoy instalando Socket.io como dependencia de mi aplicación de Node. Asimismo, voy a utilizar este framework que se llama Express.js para hacer la aplicación de Node.js más rápido porque ahorita realmente no tengo nada. Ahí está. Voy a agregar aquí también ahorita la dependencia de esa. Mientras, voy a generar aquí un archivo que se llame index para que sepamos que esta aplicación está corriendo correctamente. aquí y le vamos a poner ejemplo de servidor con Node. Servidor con Node. Y vamos a ver qué hacer un servidor de Node.js literalmente nos va a dar 10 minutos. Sale. Entonces, ahí está. Voy a ponerle aquí un h1. Perfecto. Ya está. Con ese index tengo. Muy bien. Entonces, asimismo, instalaré en este caso Express. Lo necesito para hacer la aplicación de Node.js mucho más rápido sin que tenga que programarla toda desde cero. Perfecto. Entonces, si notamos aquí ahora tengo con las dependencias Express y esto que era yo. También voy a instalar otra dependencia que te recomiendo mucho que se llama Node.mon. Esa dependencia no es una dependencia de producción, es una dependencia de desarrollo y lo que nos permite hacer es recargar básicamente la aplicación de forma rápida. Cada quedito del archivo se va a estar recargando la aplicación. Es para desarrollo esa. Si te fijas, estoy agregando el menos menos 6d. Entonces, voy a generar aquí la aplicación de Node. Recuerda, estamos generando aplicación de Node.js. Esto ya no es Angular. Listo. Perfecto. Entonces, tengo las dependencias correctas que voy a Node.1. Ahora, en general, en cualquier paquete o aplicación de Node.js tenemos un archivo que es como el de arranque que normalmente lo llamamos index.js. este archivo index.js básicamente tiene toda la configuración necesaria para que la aplicación arranque. En este caso, voy a copiarme también código ya preconstruido para que no tengamos que hacerlo desde cero. Recuerda que aquí están estos repositorios, puedes acceder a ellos, son libres. Voy a hacerme este index básicamente y voy a generar la aplicación de Express. Esto se ve así de feo porque WebStorm por defecto tiene activo JavaScript en su versión aquí en Languages and Frameworks. Tiene la versión antigua de JavaScript activada por defecto, entonces vamos a activarle la nueva. Y listo. Ahora sí se ve bonito. Bueno, en este caso voy a eliminar esto porque esto lo quiero hacer a mano. Lo que quiero que veas acá es que esto es un servidor de Express básicamente. Tiene dependencia Express, genera una aplicación de Express, genera aquí el servidor con nuestra aplicación. Morgan no lo voy a utilizar por ahora. Aquí hay una cosa de eso que era yo, todavía no la estamos usando. Hay un puerto acá. En este caso no la necesito, Morgan. Servimos un archivo estático que es el index y nos ponemos a escuchar en el puerto 3300 que está aquí. El puerto 3300 que es el que Angular está intentando buscar. Perfecto. Entonces, esto debiera levantar un servidor de Node. Vamos a ver si es cierto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle node.mon index.js y eso lo que esperaría es que deje ahora hermanito de mi aplicación Angular aquí en aquí hermanito de mi aplicación Angular en el localhost 3300 lo que esperaría es que deje mira aquí está ejemplo de servidor con Node.js está corriendo el servidor. Ahora, vamos ahora sí a meterle la magia de Socker.io dado que bueno, este es un servidor de Node.js pero todavía no tiene Socker.io integrado. Entonces, sería bueno que de alguna forma yo ya tuviera Socker.io listo para recibir el evento que está enviando Angular. Entonces, para usar Socker.io ahora, del lado del servidor generas un servidor básicamente de Socker.io y vamos a hacer lo siguiente Socker.io recibe eventos al final de cuentas por ejemplo el evento más básico es el de conexión y en este caso la conexión se administra por un socket entonces aquí le estamos diciendo cuando alguien se conecte básicamente con Connection ahí está vas a hacer algo en este caso podríamos simplemente mandar un console.log y diríamos usuario conectado y de este lado vamos a decirle también vamos a aprender un evento para cuando se reciba un nuevo mensaje y este evento va a traer datos obviamente esos datos van a ser el mensaje del usuario entonces una vez que se haya hecho eso podríamos aquí console.log sacar el mensaje del usuario mensaje enviado desde Angular vamos a ver y aquí debería haber estos datos como tal el mensaje ahí está perfecto pues creo que estamos listos para probar esto vamos a ver vamos a ir a Angular vamos a ir acá en este caso vamos a ver sería bueno que también de una vez administra la desconexión porque si no esto se va a quedar esperando si de una vez pongo la desconexión entonces aquí socket .on y se llama disconnect ajá cuando alguien se desconecte básicamente por ahora normalmente aquí cerrarías conexiones a base de datos o lo que tengas activo pero básicamente aquí lo que voy a hacer es simplemente decir usuario desconectado para que sepamos que eso está funcionando perfecto listo y en este caso ya tengo socket.io corriendo sobre ese puerto vamos a ver entonces cuando mande un mensaje le vamos a decir hola voy a ir aquí mi consola si te fijas aquí la aplicación fue reiniciada aquí ya nos dijo el usuario conectado alguien se conectó que es el de Angular y le voy a dar enviar y si te fijas aquí ya está llegando el mensaje en Node.js mensaje enviado desde Angular hola que tal lo mandamos y aquí está que tal ya está comunicado Node.js contra Angular en este momento ahora bien resulta que ahora imagínate que tienes 5 usarios conectados voy a ver esto en Firefox por ejemplo para que notes que es otra conexión estoy viendo la aplicación de Angular y voy a decir Firefox enviamos mensaje y Chrome enviamos mensaje ambos van a estar llegando a Node.js sin problema aquí está mira Firefox y Chrome sin embargo este browser no tiene conocimiento de lo que el otro está enviando sería bueno que tuviera un mecanismo como que para hacer esta especie como de broadcasting que me levanta a decir aquí estoy aquí hay nuevos datos consúmelos hagamos ese ejercicio rápido para terminar una vez que Node.js detectó que hay un mensaje nuevo lo que sería bueno decirle es ¿sabes qué? vas a emitir en este caso otro evento que se va a llamar mensaje recibido y en este caso este mensaje recibido simplemente va a enviar lo siguiente va a enviar un mensaje con los datos que acabamos de recibir es decir lo está revisando todo el mundo para que los puedan consumir message unnecessary label ¿qué es esto? esto no es una función esto es un objeto nada más de parámetros perfecto ahí está entonces básicamente cuando reciba un nuevo mensaje en Node.js lo que voy a hacer es dispararlo para que todos los que estén conectados en este momento lo reciban y ya básicamente es lo que necesitamos del lado de Node.js es lo único que necesitamos hacer una nueva emisión de un mensaje ahora hay que preparar a Angular para que lo reciba de regreso ahora porque Angular ya sabe enviar pero no sabe recibir entonces vamos a ver en este caso vamos a ver ahí está conectado data is not defined oh data is not defined en este caso es oh perdón perdón es dentro de sí pues aquí no se conoce ahí está otra vez perfecto ahora hagamos que Angular esté preparado para recibir datos de regreso entonces para eso evidentemente tenemos nuestro archivo que se llama messages service y en messages service pudiéramos tener otro evento que nos esté esperando en este caso por nuevos datos esos nuevos datos serían los mensajes en tiempo real hagamos eso entonces queremos un nuevo método que se llame get messages in real time es decir esto lo va a obtener realmente del servidor perfecto esto nos va a regresar uno de esos objetos especiales que platicaba un observador y de cualquier tipo no sabemos de qué tipo va a ser todavía este observable ya está acá ahora bien vamos a regresar obviamente un observable y ese observable recuerda que es el mecanismo que tiene Angular para hacer uso de esta parte de asincronía ¿sale? entonces vamos a ver esto recibe un observer y cuando lo reciba básicamente lo que vamos a hacer es el disparo de nuestro socket del lado del cliente un evento que se llame mensaje recibido mensaje receive que es básicamente el evento que envía Node.js esto va a traer estos y esos datos los tenemos que en este caso pasar en el evento de un next del observer esta teoría a lo mejor es un poquito nueva para ti esta es programación reactiva no es propósito del curso podríamos otro día hacer algo más elaborado esto pero por ahora créeme los mecanismos el mecanismo más sencillo para hacer la sincronía en Angular se llama observables y eso es programación reactiva me falta un puntito acá y listo básicamente eso es todo lo que necesito para hacer la recepción de mensajes en tiempo real bueno voy a regresar el componente ahora si donde quiero utilizar este método del servicio porque ya de hecho es todo lo que necesito ya tengo un componente en este caso creado se llama message component y aquí vamos a generar un método dentro del onnit aquí vamos a decir vamos a generar una instancia de conexión que en este caso es un socket connection lo vamos a llamar to realtime service que eso va a ser un observable realmente y ahora bien ¿cómo lo inicializo? simplemente este está conexión al servicio de realtime va a ser igual a lo que me devuelva el message service en su método getrealtime messages ahí está y en este caso me debo suscribir esto no utiliza un patrón de promesas utiliza un patrón de subscriber observer entonces en este caso lo que me va a recibir este subscribe es un mensaje de respuesta vamos a ver vamos a poner aquí un enter para que puedas verlo mejor esto me recibe el mensaje como tal y cuando reciba el mensaje lo que yo espero pues aquí tal vez es un console.log digamos mensaje recibido desde node.js esto va a estar muy bonito porque lo vamos a recibir acá y finalmente sería bueno tener una variable por acá que se llame messages donde voy a ir almacenando temporalmente por así decirlo todos los mensajes en este caso es un arreglo vacío y luego diría a mis mensajes que tengo en este momento agrégale el mensaje que llegó desde node.js y listo terminamos entonces ahora bien como muestro mis mensajes tengo que ir a la plantilla evidentemente a la plantilla y en este caso voy a ir a esta plantilla message component aquí abajito del form voy a generarme una nueva un nuevo dip para mostrar los mensajes ahí están y en este caso los mensajes vamos a decirle aquí h2 mensajes ajá y para cada mensaje quisiera generar un dip nuevo que se llame message estoy utilizando ven como convención aquí y lo que haría simplemente es utilizar una directiva de Angular que se llama ag4 para cada mensaje en este caso se hace así básicamente diría para cada mensaje que esté en los mensajes que tenemos en Angular lo que queremos que saques es el message vamos a ver cómo es este objeto cómo viene y por ahora pues realmente estamos listos creo que estamos listos vamos a ver si esto funciona en este caso no hay mensajes vamos a decirle hola es un objeto si notas es un objeto que trae un message dentro de hecho se llama message ok está bien vamos a ver esto entonces debería ser message aquí está ajá hola tal vez debería ponerle un nombre más bonito como texto o algo así para que no o value porque pues message message como que suena raro entonces aquí eso es culpa de básicamente de cómo estoy yo reenviando mis datos pero pues bueno eso es lo de menos ajá entonces ¿cómo sé que esto funciona? si voy ahora a Firefox mira ¿qué tal? ¿cómo estás? noté que aquí ya está saliendo en el otro browser todo bien gracias y ahora vamos a Firefox aquí aprendiendo vaya vaya esto es muy simple de usar listo tenemos un chat funcionando ahí obviamente estos mensajes se pierden si yo reinicio a mi servidor porque no lo estoy almacenando en base de datos ni nada pero terminamos justo en tiempo acabo de ver un demo completo de una aplicación en tiempo real con secretario en 50 minutos ahora bien de este lado ¿qué más puedes hacer con ese tipo de aplicaciones? mira tuvimos un curso hace poco donde estuvimos haciendo un gestor de encuestas entonces básicamente tienes un sistema de autenticación validas tu sesión una vez que has entrado puedes empezar a votar y decir ¿cuál es tu respuesta favorita? entonces dices ¿sabes qué? Angular es mi framework favorito y nota que aquí se van refrescando estas cosas no uso framework se refresca la plantilla si tú abres esto en otro browser abramoslo en Firefox y votemos también en esta encuesta que se llama ¿cuál es tu framework favorito? ya lo estoy abriendo acá y mira voy a decir que ahora Atom es mi IDE perdón favorito lo enviamos o WebStorm y nota que las dos las dos gráficas se actualizan si abro otra vez en Safari estos son un servidor real obviamente esto si es persistente si abrimos ahora en Safari aquí en este caso tengo ahora Safari y vamos a votar también y vamos a decir que WebStorm es la onda mira entonces ahí puedo estar votando a la vida si te fijas los tres browsers están actualizando eso quiere decir que si tú entras en este momento de cualquier parte del mundo estamos conectados todos a esta instancia de Docker con Node.js y estamos haciendo el paso de mensajes obviamente con Angular ya tenemos muchas cosas padres si te fijas acá tenemos en este caso este ejemplo corriendo en tres diferentes browsers ah miren alguien está votando ok bueno eso es un ejemplo de que pudieras lograr con Soker aquí lo hicimos muy rápido para simplemente enviar mensajes de texto aquí estamos enviando objetos mucho más complejos evidentemente esto es digamos una aplicación más completa que la que acabamos de ver pero el principio es el mismo es exactamente el mismo y bueno ha sido un placer estar contigo acabamos hasta acá la sesión creo que es un momento de preguntas si hay alguna si no pues ustedes me dirán entonces nuestro amado el amado de alrededor el micrófono es tuyo mi estimado perfecto muchas gracias Alex wow fue bastante completo y ¿qué tan factible sería crear un RP bajo estas Angular y Node.js? yo diría que un RP pues hay muchos ya creados digo si tienes necesidad de crear un nuevo pues adelante pero yo solo le llamo a quien de integrar los que tienes en una aplicación de Angular si en tu caso dices sabes que me conviene más crearla adelante pero creo que un RP yo diría por Java es decir el backend hecho en Java y la conexión de tiempo real nada más con Node si es que me dices tiempo real pero si no realmente yo toda la parte de backend la había con Java en particular José Escobar nos pregunta ¿cuántas conexiones concurrentes soporta? mejor que habla del proyecto que hiciste ahora pues las que tu servidor aguante más bien porque eso no es una limitante de Node.js es una limitante de infraestructura es decir ¿qué tanta memoria tienes? por ejemplo ¿quién administra tus procesos? normalmente los procesos de Node.js son procesos muy muy ligeritos hemos hecho pruebas con esta aplicación en el demo por ejemplo alrededor de 300 usuarios conectados sin problemas los administra concurrentes realmente no es una limitación de socket más bien es una limitación de recursos obviamente utiliza memoria para hacer toda esta parte entonces más bien hay que ponerlo en un servidor algo decente de unos 4 GB de RAM o algo así unos buenos CPUs y con eso va a funcionar sin problema Juan manda nos pregunta ¿se podría realizar en HappyGS? en lo que gustes realmente en lo que gustes yo aquí te mostré un ejemplo con Angular pero y con Express obviamente del lado del servidor Happy obviamente el reemplazo de Express lo puedes hacer con lo que quieras realmente es agnóstico en la tecnología de backend mientras sea en la UGA obviamente ¿no? ok alguien pregunta sobre si tiene alguna licencia y la respuesta es no porque bueno no tiene ningún costo porque la licencia de Angular es algo abierto efectivamente sí con Angular no tienes que tener o pagar no en este caso una licencia es free voy a preguntar las últimas tres las últimas cuatro perdón Carlos nos pregunta ¿se puede aplicar filtros al mecanismo de suscripción? sí el mecanismo de suscripción en este caso al final de cuentas es un observable y los observables tienen algo que se llaman operadores entonces si te interesa más el tema te recomiendo que visites la página oficial de Reactive en Reactive busca el port que es el de RxJS y en RxJS aquí vamos a ver que hay algo que se llaman operadores estos operadores y hay particularmente un operador que se llama sí filter y ya con eso podrías por ejemplo solamente los mensajes que sean del usuario X solamente mostrar esos por decir algo o solamente los mensajes que traigan la palabra hola mundo por ejemplo puedes hacer lo que quieras los observables son basados en streams y los streams pueden ser filtrados básicamente ok voy a preguntar de las que han llegado ahora y es ¿sería posible contar con el link del repositorio? sí está ahí está libre de hecho está aquí en WebCring MX y están los dos está el ejemplo de Angular y está el ejemplo de Node.js estos son estos dos son públicos alguien nos pregunta trabajo con Meteor ¿qué ventajas le ves trabajar a Angular en lugar de Meteor.js? bueno son cosas diferentes Meteor.js es considerado un framework full stack es decir te da tanto cosas de backend como de frontend tienes la solución completa ahí Meteor sería como que de las soluciones más maduras si ya la manejas bien realmente no vas a tener gran ganancia en Angular sinceramente Meteor por sí solo ya te da todo Gerardo Núñez nos pregunta ¿qué patrones de diseño necesito para aprender Angular? mínimamente observer subscriber singleton obviamente programación orientada a objetos un poquito de inyección de dependencias o inversión de control y pues con eso tienes más que suficiente en patrones de diseño Francisco Jesús nos pregunta que si puedes hablar algo del SEO que he escuchado que una de las ventajas de Angular es el SEO efectivamente Angular no está pensado para hacer un portal público que sea crawlable por así decirlo Angular está pensado para que haga sistemas que funcionen bajo autenticación por ejemplo este de las encuestas que forzosamente requieres una sesión para que puedas entrar en este caso ese tipo de sistemas Angular los maneja muy bien para cosas que sean públicas hay un proyecto que se llama Angular Universal pero sinceramente no es un proyecto que esté tan avanzado de hecho este año por ahí de mayo Google lo adoptó como parte del core de Angular anteriormente era parte de la comunidad este es el proyecto que se está haciendo para hacer aplicaciones que sean renderizadas a server side y que en el SEO no le pegue pero sinceramente este proyecto está como que todavía no tan maduro démosle un par de meses tres meses más o menos para ver cómo avanza y sería cuestión de revisarlo en ese tiempo ahorita no Angular no está pensado para que haga cosas bonitas con SEO todavía no es para ese tipo de sistemas y la última que voy a juntar las preguntas es Angular, React Vue.js ¿cómo las compararías? ¿en qué punto dirías cómo qué usar cada una o por qué es mejor una que otra? Sí Angular para voy a empezar digamos en este caso por Angular Angular es un framework que yo lo usaría para aplicaciones que al menos tengan 100 componentes sinceramente o sea 100 componentes de UI ahorita tendríamos nada más dos entonces esto lo pudimos haber hecho sin problema con Vue.js mucho más sencillo sin que tenga tanto bundling ni tanto webpack entonces Angular lo recomiendo para aplicaciones realmente que vayan a crecer mucho o sea cuando te toque trabajar con 40 personas a la vez distribuidos en diferentes partes del mundo varios equipos de desarrollo muchos diseñadores muchos de la perra ese tipo de proyectos que son complejos no solamente en cuestión técnica sino en la administración de personas y equipos Angular es muy bueno para eso muy muy bueno de la Vue.js Vue.js es un framework progresivo es decir se va adaptando a lo que tú vayas necesitando Vue.js la puedes utilizar como reemplazo de jQuery sin problema por ejemplo en su formato más sencillito pero luego si necesitas hacer componentes más complejos Vue.js le puedes integrar también un bundler como webpack sin problema entonces Vue.js yo lo veo para aplicaciones más pequeñas y medianas como que está muy bien pensado para ese tipo de cosas también aplicaciones muy grandes pero particularmente yo prefiero Angular cuando ya vienen aplicaciones mucho más pesadas React no lo conozco profesionalmente pero particularmente yo no soy muy fan de JSX que es básicamente la sintaxis recomendada en React como que yo todavía tengo este pensamiento de que es mejor separar los 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 sabotaje no coincide mucho con lo que estoy acostumbrado a programar no quiere decir que esté mal solamente mi preferencia no va hacia allá React considero que es una biblioteca más que un framework React es una biblioteca es decir es más pequeñita es más ligera pero si quieres armar una solución más compleja debes tomar componentes de alguien más componentes que no son React Full por así decirlo Angular tiene muchísimas cosas ya por ejemplo tiene animaciones tiene manejo de asintos niña, tiene esta parte de comunicación con HTTP, tiene manejo de React y Forms, tiene validaciones. O sea, tiene prácticamente todo lo que necesita de un developer para hacer aplicaciones. En el caso de React, no. Tú debes ponerle encima cosas, ¿no? Como que más paquetes para que sea realmente un framework. Por defecto es una biblioteca. Ahora bien, React tiene muy buenos packs, pero pues están ahí. Había que checarlos realmente. Muchas, muchas gracias Alex por tu conferencia. Hasta luego.